En San Siro de Acosta muchas familias ya esperan con alegría la llegada de los migrantes para pasar las fiestas decembrinas, dijo el presidente de San Siro de Acosta, Luis Carlos Pereira Gobea, quien informó que este 8 de diciembre arribarán los primeros provenientes del área de Texas. Pues lo que siempre nos traen mucho alegría, sobre todo de volver a ver a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros paisanos, pero aunado a la alegría, nos traen mucho progreso a nuestro pueblo. Nosotros, el pueblo de San Siro, depende grandemente de las remesas que envían nuestros amigos y familiares, paisanos de San Siro de Acosta. Tenemos un ingreso muy importante en remesas y sabemos, y esta administración 2021-2024 le va a dar la importancia que ustedes, todos ustedes merecen por este apoyo que le están dando a toda la familia del pueblo sancirense. Claro, ya está todo programado, desde el gobierno del estado, igualmente el municipio ya se tiene programado unos eventos para darle la bienvenida a nuestros paisanos. Igualmente nosotros tenemos programada una feria, una feria en honor a nuestros migrantes, pero será en julio, en verano. Pero en este mes de diciembre tenemos ya eventos programados en honor hacia ellos. Mire, se va a realizar un video para invitarlos a que denuncien al paisano distinguido, una persona que haya hecho una labor, lo hable, un apoyo a sus semejantes, apoyo a su comunidad, a su barrio. Entonces queremos que propongan a un migrante distinguido. También vamos a hacer el día del paisano, que es el 23 de diciembre, donde se les hará un recibimiento a todos ellos, quizás también una bendición, una misa. Igualmente, posteriormente y después de honores, él sería como el 20... No recuerdo bien el día, pero es lunes, es donde se le dará el nombramiento a nuestro paisano distinguido que haya sacado más likes en redes sociales. Como siempre, sí, o sea, a todos nos va bien, yo también soy comerciante, a todo el comercio nos va bien con la llegada de nuestros paisanos. Entonces, se espera que se reactive aún más la economía. Igualmente, esperamos y estamos pidiendo porque así sea, que esta pandemia nos deje realizar nuestras actividades normalmente, esperemos así sea. Y tenemos la plena confianza de que estos paisanos nos van a traer mucho beneficio aquí en San Ciro de Costa. Pero no solo pensar en eso, o sea, vamos viendo los lazos familiares, el retorno a casa, igualmente pedir que tengan un feliz retorno hacia su destino de regreso. Recordó el presidente municipal que esta caravana de inmigrantes, la cual salió del Aredo, Texas, traerá ya a los primeros migrantes sancirenses. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.